Es cierto que allá donde me muevo, no en todos lados, venía el campo conocido, ¿no? Porque hablamos de que yo me muevo también en galerías más clásicas y con gente que a lo mejor no me he hecho tan metida en el mundo del arte urbano. Entonces pues ahí yo también influyo en darlo a conocer a mi hermano. Yo no puedo, quiero ser más, quiero hacer más y ya estaba dentro del mundo del arte, ya trabajaba en el mundo del arte, hacía eventos y demás. Pero quería ser más innovadora y ser yo, ¿no? No tener siempre un referente, o sea, que el referente fuese yo, mi galería, el Churro Blanchon Galería. Entonces me cogí la maleta y empecé a viajar, a contactar con empresas, hacer reuniones, entrar en festivales como la FED, por ejemplo. Que ayer estuve liderando con Diagrafita, era la primera vez que trabajé con ellos. Y siempre dando, también doy mucha visibilidad a la mujer en el mundo del arte y el arte urbano. Este mismo año también me enfrenté a una feria de arte en Madrid, que fui la galerista más joven de la feria. Y con más artistas, o sea, estaba llevando, representando a 14 artistas. Un momento muy crítico de decir que estoy en el camino, es que psicológicamente yo creo que no ha afectado a todos. Y encima si tú ves que tu trabajo no está funcionando, porque sí vendía algún cuadro, algún diseño que hacía, pero no estaba muy tranquila la cosa y eso era duro, era muy duro. Y sí que me lo pensé más de una vez, más estuve buscando a ver si me salía otro trabajito mientras y tal. Pero luego pensaba bien y decía, es que es lo que yo quiero, es mi sueño, porque llevo luchando varios años y llevo toda la vida metida en el mundo del arte, digo, no puedo abandonar.